¿Qué es UPS? Es una fuente de alimentación ininterrumpida que garantiza la energía de respaldo para sus dispositivos electrónicos conectados. Cuando hay un corte de energía o los parámetros de voltaje no están dentro del rango estándar, el UPS comenzará inmediatamente a proporcionar energía eléctrica a sus dispositivos, mientras los protege contra sobretensiones. Hay muchos UPS en el mercado que, para un comprador, pueden deferir principalmente en el precio. ¿Todos los UPS funcionan igual? Entre los UPS que estamos considerando hay tres grupos principales. UPS con la llamada reserva pasiva, comúnmente llamado offline. UPS line interactive, con salida sinusal en modo batería. UPS con la llamada doble conversión o simplemente online. Los sistemas offline son económicos, pero solo brindan protección básica contra cortes de energía. Además, no todos los dispositivos pueden conectarse a ellos, solo aquellos que pueden manejar las características de su voltaje de salida en modo batería. Los UPS line interactive no solo protegen contra cortes de energía, sino también contra interferencias en la línea de alimentación. Son más caros que los offline, pero aún están dentro del rango de precios de la mayoría de los compradores. Finalmente, las fuentes de alimentación online proporcionan una protección integral, genera un voltaje de salida ideal y puede usarse para alimentar los dispositivos más sensibles, como por ejemplo dispositivos médicos. ¿Para qué sirven los dispositivos UPS? Los dispositivos UPS proporcionan energía de respaldo de las baterías y protegen dispositivos electrónicos, entre los que se encuentran computadoras, servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de red inalámbrica como enrotadores y modems, ordenadores, sistemas de alarma, bombas de calefacción, entre otros. El tiempo de inactividad causado por los cortes de energía es frustrante para todos, pero también puede tener graves consecuencias financieras para una empresa o institución. ¿Cómo seleccionar un UPS? Las especificaciones técnicas de los dispositivos electrónicos especifican tanto la potencia nominal máxima en vatios como los voltiamperios. El consumo de energía del dispositivo conectado a la fuente de alimentación no puede exceder ninguno de estos dos valores. Vatios es la unidad de potencia real consumida por el dispositivo, mientras que el valor expresado en voltiamperios es el voltaje consumido por el dispositivo. Para una mayor seguridad de los dispositivos conectados, la potencia mínima del UPS debe ser aproximadamente un 20% mayor.